Antónia Moreno ha criticado esta mañana con mucha dureza el plan anticrisis que anunció ya el pasado lunes la alcaldesa del municipio Mónica Lorente, un plan con el que el Ayuntamiento de Orihuela se va a ahorrar aproximadamente 90.000 euros gracias a Suma. La portavoz del PSOE en Orihuela ha afirmado que la alcaldesa se ha burlado de los ciudadanos al anunciar un plan anticrisis ya que este contempla ahorrar menos dinero de lo que costaría por ejemplo la actuación que el cantante Alejandro Sanz va a realizar en nuestra ciudad en los próximos meses. Desde este partido han comparado el plan de austeridad de Mónica Lorente que contiene el gasto de 90.000 euros con el de otros municipios más pequeños de la comarca de la Vega Baja como por ejemplo Almoradí que ahorrará a las arcas municipales en torno a 400.000 euros. Creo que ayer la señora Lorente lo que hizo fue salir a burlarse de todos los oriolanos con el plan anticrisis que anunció de 90.000 euros que para que todo el mundo se haga una idea viene a ser menos de lo que cuesta la actuación de Alejandro Sanz en dos horas la semana que viene en esta ciudad. Ese es el plan anticrisis que tiene la señora Lorente para este pueblo. Y la reflexión primera que hacemos es que muy mal tiene que estar el PP en Orihuela, muy mal tiene que estar la señora Lorente, muy falta de vender gestión que no puede vender porque lo único que va a poder presentar es lo que ha podido hacer con los 23 millones de euros del gobierno central del plan E. para tener que salir a hacer el ridículo que hizo ayer anunciando que el SUMA, el organismo de gestión tributaria, nos va a perdonar 90.000 euros. Tampoco ha gustado nada a la socialista el anuncio de la alcaldesa de congelar las tasas municipales a partir del próximo mes de julio. Según ha precisado esta mañana Antonia Moreno, las tasas municipales están congeladas desde hace años. También, como recuerdan, la alcaldesa anunció el pasado lunes el descuento de aproximadamente el 50% en los recibos del agua para los desempleados y para las familias numerosas. Algo que, según la socialista, es una medida que requiere de estudios y aprobación del pleno, algo que por el momento ni siquiera se ha iniciado. Se trata, según Antonia Moreno, portavoz de los socialistas oriolanos, de medidas sin contenido, de medidas vacías. Es más, dice que va a congelar las tasas a partir de junio. Pero ¿cómo se atreve a decir que va a congelar las tasas a partir de junio? Si las tasas en este municipio llevan congeladas desde la época de Medina, congeladas, siempre, por acuerdo presupuestario de todos los grupos, año tras año. ¿Cómo sale a decir que va a bajar el 50% de las tasas del agua a las familias numerosas cuando Acuages no sabe nada, cuando resulta que no hay ninguna planificación presupuestaria al respecto, cuando no se ha dicho ni se ha estudiado nada en comisión informativa, cuando no se ha aprobado ni se ha previsto aprobar nada en el pleno? Y además dice que eso lo hará más adelante. ¿Cuándo? ¿El mes antes de las elecciones? En vez de estas cuestiones, hoy Antonia Moreno lo que ha propuesto como ejemplo es que se rebaje el recibo de las basuras, uno, por cierto, de los más altos de la provincia de Alicante. ¿Por qué no baja la tasa de las basuras, que es la más alta de toda la provincia de Alicante? ¿Por qué no baja la tasa de las basuras que le estamos pagando al señor Ángel Fenol, la más alta de toda la provincia de Alicante, para que luego encima tenga a los trabajadores racaneándoles como los tiene, por ejemplo? No solo ha criticado esta mañana a la socialista las propuestas de Lorente, sino que además ha presentado su propio plan de ahorro, un plan basado en las cuentas del año 2007 y 2008, con el que el Ayuntamiento de Orihuela se ahorraría alrededor de 3.200.000 euros, un plan de ahorro que propone ahorrar de partidas presupuestarias como publicidad y marketing, cohetes, tracas y fuegos artificiales y publicidad. Hemos gastado 4 millones en fiestas. Yo no digo que no hayan fiestas, pero podemos reducir el 20%, no pasa nada. Y podemos ahorrar 800.000 euros. Hemos gastado 2 millones de euros en asesoría técnica externa con un ayuntamiento que tiene más de 1.000 funcionarios. Yo no digo que no busquemos asesorías externas, pero podemos ahorrar el 20%. Hemos gastado 3 millones de euros en publicidad y marketing. Y tampoco os diré yo que no hay que hacer publicidad, marketing, ni informar a través de la prensa, por ejemplo, a los ciudadanos de la gestión. No digo que no haya que hacer eso, pero podemos ahorrar tranquilamente el 50%, porque es un disparate lo que gastamos en este ayuntamiento en publicidad y marketing. Y voy a poner un ejemplo. La señora Mónica Lorente era 28 días alcaldesa cuando le dio más de 7.000 euros al diario El Mundo por una entrevista en las fiestas de la Reconquista, a ella, para que le hiciera una entrevista a ella. Más de 7.000 euros. Yo creo que eso nos lo podemos ahorrar. Además de todas estas propuestas, la portavoz también ha indicado que sería una buena medida la reducción de los sueldos de todos los políticos y personal de confianza del Ayuntamiento de Orihuela. Una reducción que, por su ejemplo, un 10% supondría un ahorro de 200.000 euros para las arcas municipales.